Hola, buenos días. Estamos a viernes y ya por fin llega el fin de semana. No sé si reír o llorar, porque con la semana que hemos tenido, mejor reír, ¿verdad? Bueno, ayer fue muy cortito y os hablaba sobre la preparación de carnavales. Ya sabéis que está a la vuelta de la esquina y que en cada cole se va a preparar algo probablemente. Estáis las mamás como locas con carnavales. Leo un mogollón de posts y mogollón de artículos en los cuales los carnavales, bueno, parece ser que tiráis la casa por la ventana, ¿vale? Ya sabéis que los carnavales, los cumpleaños, las fiestas, etcétera, etcétera, cada uno las prepara como queráis. O sea, no tenéis por qué superar al de al lado, pero sí que es cierto que los papás nos volvemos un poquito locos. Bueno, para mí el hecho de que sea carnavales no significa que el niño tenga que ir con un súper disfraz mega caro. El niño se tiene que disfrazar de lo que quiera. Es más, no le tenemos por qué imponer un disfraz. No tiene que ser el mejor, pero sí que tiene que ser de lo que él quiera, ¿vale? No tiene que ser siempre algo que el papá o la mamá diga, ¿vale? Los niños tienen que ser muy creativos, incluso con una simple máscara, que hay muchas mamás de allí las cuales hacen cosas súper chulas y que lo suben a sus blogs y en sus canales, en sus redes sociales, encontraréis muchísimas salidas, ¿vale? Entonces, que no os preocupéis, que no os agobiéis por ese tipo de temas y que no les deis importancia, que si vosotros, lo digo muchas veces, los niños se ven agobiados, trasladéis esas cosas que no tienen la máxima importancia, al final los niños van a ver que dais importancia a ciertas cosas, a ciertas cosas materiales las cuales no la tienen, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, ayer os comentaba que hay muchas formas de demostrar el amor y que no solo en San Valentín se demostraba, ¿vale? Que se demuestra todos los días. Me escribía una mamá, a la cual no pude deciros y hacer referencia, la cual me decía, ¿vale? Sí, pero es que como le explico yo a mi hijo que ese día a él no hay que regalarle nada. No, 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 vamos a ver. Los regalos es algo secundario. Ese día se escribe una tarjeta, se le da un beso más fuerte, se juega un poco más con él. No tiene por qué haber regalos en sí, ¿vale? Y ese día se celebra el día con él también, porque el día de San Valentín no es el día del amor y la amistad, que creo que la gente lo tiene muy equivocado, ¿vale? O sea, ese día es para todas aquellas personas a las que le tengas una afectividad, ¿vale? Luego también hablamos muchos días del tema del Koichi, ¿vale? Lo voy mencionando todos los días para que os quede claro de que vamos a empezar el curso. Que no se os olvide que se van a abrir las plazas y que quiero que estéis preparados y que en un momento dado voy a abrir esa plaza y que va a haber plazas limitadas, que no todos vais a poder apuntaros, ¿vale? Pero que sí que va a haber varios cursos. ¿Que cuántas plazas va a haber? Pues mira, la verdad es que muchos me lo habéis preguntado por e-mail. Al ser un curso online vamos a procurar que haya unas plazas muy reducidas porque vamos a tener que hacer varios grupos. Pero que no os preocupéis, que el día que lo hagamos face to face el grupo será mucho más amplio. Pero además intentaremos que haya varios ponentes para que les podréis hacer varias preguntas, ¿vale? Porque a través de online lo que haremos será el que sea mucho más cercano y que las preguntas me las trasladéis, ¿vale? Y que podamos solucionarlo en el momento. A ver, el curso de Koichi, tanto para papás como para niños, es para que vosotros podréis solucionar esas frustraciones y esas preocupaciones que tienen vuestros hijos cuando tienen una agresión o un acoso de ciertas personas. Y aparte, vosotros disolver esa tensión cuando ese niño viene a casa y no puede hablar o no puede comunicaros lo que les pasa, ¿de acuerdo? Y luego, ayer, bueno, no pudimos hacer Claudia French porque hemos estado muy ocupados toda esta semana con ciertos detalles, ¿vale? Os comunicaba que una de nuestras marcas a la que queremos mucho, Imaginarium, vende disfraces de todo tipo, ¿vale? Que no son los típicos disfraces de toda la vida, que tiene desde piratas, ¿vale? Hasta princesas pasando por super heroínas, camareros, pasteleros, etcétera, etcétera. Y que los tiene a un precio súper asequible. Que los podéis adquirir a través de su web, ¿vale? Y también los podéis adquirir en cualquier tienda. Además, tienen pinturas hipoalergénicas para los niños y que allí podéis incluso probaroslo y saber qué talla usa vuestro hijo. Os van a atender súper bien, ¿vale? Y cualquier duda, allí, la persona que esté, seguramente que os la resuelve. También deciros que, bueno, todas las marcas que nosotras damos a conocer en nuestro blog es porque las hemos utilizado, ¿vale? Son marcas en las cuales nosotras confiamos porque creemos que sus productos están totalmente verificados. Si no, nunca promocionaríamos una marca ni la daríamos a conocer, ¿vale? Y ayer también os dije que vamos a lanzar un nuevo sorteo para aquella futura mamá que vaya a tener un futuro bebé o para aquel bebé que está aquí ya y que nos hace muchísima ilusión. Que dentro de poco lo subiremos en redes, ¿vale? Bueno, aparte habéis visto que hemos hecho un repost de Imaginarium que está en sorteo, ¿vale? Así que participar en él porque creo que es muy molón ver a Kiko y a Monkey ahí juntitos, ¿vale? Es muy fácil el sorteo, así que leer solamente las instrucciones y participar. Y bueno, comentaros que ya llega el fin de semana, que es súper agradable el poder descansar con la familia, el poder disfrutar de los niños y que hay muchos planes de ocio tanto en Madrid como en Andalucía como en cualquier parte de España si os metéis seguramente en alguna página de ocio. En Madrid tenemos a... Mamá tiene un plan, ¿vale? Que tiene muchísimas actividades, ¿vale? Para poder hacer. Aquí en Marbella, por ejemplo, tenemos Marbella en Family que tiene bastantes actividades, ¿vale? Y la página es convertible a español. Hay muchas familias que a lo mejor lo ven en inglés y no se enteran mucho. También tenemos que deciros que en Mass Communication ha abierto una página, ha abierto una sección, la cual podéis encontrar para inscribiros a una agencia de modelos. Deciros también que nuestro personal trainer nos dará unas pautas dentro de muy poquito para ponernos en forma cara al verano, ¿de acuerdo? Y tanto de ejercicio como de nutrición. Y dentro de poco, aparte de nuestro curso de coaching para niños, lo que es Quiero Vivir Blogging 3.0, se dará a conocer aquí en Marbella para que aquellas personas que quieran conocer el mundo del blogger, el mundo del blog, puedan saber qué es, ¿vale? Y aparte daremos unas pautas de que sí que se puede vivir de un blog. Así que, bueno, todas estas cosas y toda esta información que he dado a última hora la vais a poder encontrar en lo que es mamimiagomayor.com y en todas nuestras redes sociales. Así que no dejéis de seguirnos y, bueno, de escucharnos. Así que os mando un beso muy fuerte porque hoy sí que ha sido extenso. Y nada, que paséis un buen fin de semana. Venga, hasta luego.